Hola una vez más hermosas, hoy veremos bonitos diseños de conjuntos de dos piezas, espero sean de su agrado. Hoy en día se pueden encontrar muchos estilos de conjuntos de dos piezas, ya sea de blusa y short, blusa y pantalón o blusa y falda. Existen muchos diseños de conjuntos cortos y largos para cada tipo de cuerpo. Estos conjuntos pueden tener diferentes estampados, colores y texturas. Algunos de los conjuntos son para ocasiones elegantes y casuales e incluso puedes ver conjuntos ideales para primavera y verano. Puedes encontrar conjuntos de dos piezas ajustados y otros un poco flojos. ¡Gracias! 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 Bueno lindas, gracias por ver el video, espero les haya gustado, nos vemos en el próximo. Bendiciones, chao. ¡Gracias!